Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ricardo Girata. Esto es Case in Knowledge y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema pues pareciera muy sencillo, pero sumamente interesante para todas las organizaciones sin importar cuántos años llevan haciendo mejora continua en la empresa o en la institución, no importa el tamaño de la organización tampoco. Y esto obedece a una pregunta que frecuentemente tenemos tanto en redes sociales como en correo como en nuestros videos, en nuestras sesiones de preguntas y respuestas y es ¿qué es lo que debemos de saber o qué se debe de saber o conocer para poder hacer mejoras? Entonces el día de hoy vamos a reflexionar un poco sobre esto en términos de cuál es el contexto actual en lo que se refiere a mejora continua y sistemas de mejora. Vamos a hacer referencia a diferentes webinars que tenemos con mayor detalle sobre los puntos que vamos a tocar el día de hoy y vamos a hablar en tres niveles diferentes, es decir, ¿qué es lo que debe de saber la alta dirección o qué es lo que debe de saber el mando medio y qué es lo que debería de saber pues el supervisor y la operación diaria? No importa si es de operación de manufactura o es administrativo o es de oficinas o es un centro de distribución o es un hospital o son enfermeras o son médicos, es lo mismo, es decir, ¿qué es lo que debo de saber para poder hacer diferentes tipos de mejoras? Entonces sobre eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. A nivel de mandos medios pues tienes que saber todo lo anterior porque de alguna manera pues el que llega a ser jefatura es común en la misma empresa o en otra pues, pero tuvo que haber pasado por la operación. Entonces todo lo que tienen, todo lo de la lista anterior, pero hay que tener un perfil muy fuerte en la parte de enfoque de procesos, o sea, una buena jefatura, mando intermedio debe de tener mucha habilidad en el manejo de procesos y articulación estratégica interna, es decir, cómo lograr que las actividades vayan pasando de un área a otra área, de un departamento a otro, con el enfoque de procesos y tiene que saber negociar, tiene que saber formar parte de grupos interdisciplinarios de áreas para que las cosas fluyan. Tiene que tener estadística media, esto implica que ya debe conocer las siete herramientas básicas, las cinco que mencionamos, hojas de registro, diagrama de causa y efecto, gráfica de pareto, estratificación e histograma, pero dentro del histograma ya tiene que entender perfectamente tendencia central, desviación estándar y todo lo que esto implica, variación y definitivamente debe conocer la sexta y la séptima herramienta que son gráfica y dispersión y gráficos de control. Tiene que tener conocimiento para poder entender las siete herramientas básicas y eso va a llevar a un perfil en donde deba de poder tomar decisiones basado en control estadístico de proceso, statistical quality control, tiene que tener ese perfil. Y ya podríamos pensar que algunos jefaturas necesitan un nivel todavía arriba de lo que he mencionado, que ya sería estadística más avanzada, en donde ya se está hablando de temas con varianza, se están temas con relación, relación entre dos o tres variables y todo esto que pues ya son muchas más herramientas que ahorita no es el momento de decirlas ni mucho menos, pero es digo no es importante ahorita, sino que es estadística media avanzada a nivel de todos los gerentes, perdón, de todas las jefaturas. Tiene que conocer las siete nuevas herramientas que son herramientas de dato descriptivo y herramientas de planeación. Tiene en consecuencia que poder generar buenos cronogramas y buenos proyectos en términos de la instrumentación, de formulación e instrumentación de un proyecto. Tiene que saber muy bien cómo gestionar equipos de mejora ya. Tiene que ser un buen mentor de diferentes proyectos y de diferentes iniciativas. Debe de dominar el enfoque de solución de problemas alias Kaizen y el enfoque de diseño que está asociado a cambio, a innovación y debe de conocer diferentes modelos de solución de problemas y diferentes modelos del enfoque de diseño. Es decir, los que utilizan DMAIC, ese es un modelo. Si utilizas PDCA, ese es otro modelo. Si usas SMED, ese es otro modelo. Y así podemos hablar de 20 modelos. Tu empresa qué modelos va a utilizar para resolver problemas y o para generar innovación. Eso tiene que estar muy claro en las competencias de una jefatura ya. Y debe de tener un perfil de ser un buen coach. Puedes tener habilidades de interacción ya bastante buenas con la gente y por supuesto capacidad de dar mentoría o consultoría interna o ser un buen asesor de todos sus equipos de trabajo, tanto de funcionales como interfuncionales. Y qué deberían de saber los que están en alta dirección, equipo central, equipo de liderazgo, ya sean directores o gerentes? Pues todo lo de los mandos medios. Ahí tiene un asterisco, es decir, habrá que diseñar muy bien hasta dónde se necesita un nivel de estadística muy alto en el nivel gerencial y directivo, pero por lo menos regresión. Yo creo que sí. Análisis de varianza. Si los que saben de qué estoy hablando, está bien, si deberían de conocer ese tipo de herramientas y dependiendo de la dirección, pues hoy seguramente conocen inclusive herramientas muy sofisticadas, estadísticas y no estadísticas para este fin. Tienen que conocer muy bien modelos de planeación, diferentes formas de planeación, diferentes maneras de hacer programación. Tienen que entender también que hay un enfoque de proyectos y de gestión de proyectos y la manera de definir indicadores. O sea, un rol sumamente importante de la alta dirección no es nada más obedecer lo que dicen los accionistas para generar los indicadores, sino cómo desglosar o cascadear indicadores, que son los indicadores del director general o del gerente general, cómo desglosarlos hacia los siguientes niveles de la empresa o institución y que además vayan de la mano con los proyectos. Es decir, tiene que una congruencia entre la visión de la empresa o la estrategia de la empresa, los indicadores de negocio, las acciones que van a hacer en este año o todos los años y que los resultados de las acciones estén congruentes y relacionadas con los indicadores de negocio. Y créanme que no es algo que todas las empresas estén haciendo. Alguien diría y no deben de saber Kaisen los directores. No, por eso hasta arriba dice todo lo anterior. Tienen que saberlo perfectamente, sino cómo hablan con el resto del personal. Tienen que estudiar qué es el enfoque de sistemas, cuál es la diferencia entre un individuo, una persona, un agregado que podría ser un equipo de trabajo, pero que no tiene relación con otros equipos, una red que entonces ya estás hablando de agregados, que entre ellos tienen relaciones y por lo tanto forman una red. A lo mejor no tienen un propósito común, pero ya son una red. Qué tipo de redes vas a construir en la organización? También tienen que tener muy claro después de redes que es un sistema, verdad? Y que es conflicto. O sea, el conflicto es entre personas, el conflicto es entre agregados, es entre redes o es entre sistemas. No estoy hablando de algo trivial. No es mandar a un director a que aprende estadística para que haya mejora continua. El rol de los directores tiene que ver con que la organización tenga perfectamente detectadas las diferentes maneras en las que puede interactuar y por lo tanto el nivel de directores y gerentes tienen que desarrollar sus competencias en articulación estratégica. A diferencia de las jefaturas es articulador interno de las diferentes áreas, pero el gerente director tiene que ser un articulador complejo de situaciones complejas. Es decir, ya tiene que saber articular mi planta con las otras plantas, mi planta con sus clientes, mi planta con los proveedores, mi planta con los regionales, con los corporativos. Tiene que empezar a entender cómo articular diferentes recursos ya en situaciones más complejas. Complejas quiere decir que rompe barreras geográficas y que además requiere de más inversión. Y finalmente uno de los puntos importantes es que tenemos de desarrollar las capacidades de ser un buen líder en los equipos directivos y gerenciales. No quiero decir que no sean líderes y que no sean exitosos. Entonces, usando la palabra liderazgo y el liderazgo tiene que ver con la capacidad de interacción social de los diferentes directores y gerentes. Cómo trabajan en equipo, cómo interactúan con otros equipos, cómo interactúan los directores y gerentes con el resto del personal. Todo esto hoy se puede medir. Tenemos webinars en donde te explicamos a detalle cómo hay modelos como el Simlog, donde se puede medir no solo el liderazgo por personalidad, sino la capacidad que tienen las personas y los equipos, así como las culturas, de ser efectivos en sus procesos sociales. Es decir, en su capacidad de interacción con otros. Entonces, esto es algo que se tiene que trabajar en términos de la alta dirección, los equipos centrales, los equipos top. Por eso es que la pregunta de qué debo de saber para hacer mejoras no es un tema de te tienes que saber estas tres herramientas y con eso vas a hacer un proyecto. Eso es el enfoque de proyectos. Sí, lo que tenemos que pensar es que la organización tiene que desarrollar a todas las personas, dependiendo del nivel jerárquico en el que están y dependiendo del tipo de retos a los que se enfrentan todos los días, de una manera más ordenada. Como pueden ver en la siguiente lámina, es nada más una síntesis de lo complejo que pudiera sonar qué debo saber para hacer mejoras. Va a depender si estás arriba, si estás en medio o si estás en la parte de supervisión operación. Mientras más abajo estás, estás en procesos rutinarios. Mientras más arriba estás, estás en situaciones de manejo del entorno, con situaciones cada vez más volátiles y con un mayor grado de incertidumbre, porque son factores con los que hay que lidiar, que son externos a la empresa. Entonces abajo estamos más enfocados a solución de problemas y en la parte de arriba más a herramientas de diseño, innovación y cambio. Entonces en base a eso es como hemos puesto esta respuesta de qué es lo que debemos saber para poder hacer mejoras. La gente que está arriba en dirección tiene que tomar cursos para apoyar al resto de la organización, es decir, para dejar de ser cultura de proyectos y realmente ser cultura de mejora continua, cultura con sistemas de mejora continua. A continuación, en general es un ejemplo nada más de cómo se puede hacer un despliegue de capacitación dentro de una organización. Aquí estamos poniendo cuatro niveles, cuatro niveles, el A, el B, el C y el D en materia de cultura de calidad y cultura de proyectos. El D es el más avanzado. Puede haber un E o un F, eso ya va a depender de cada empresa, pero pues qué tan frecuentemente tú vas a estar capacitando a todo tu personal. Yo sé que cuando hay rotación de dos dígitos en una empresa, pues es más complicado, pero en esencia es cómo garantizas que todas las personas de la empresa van a hablar el mismo idioma de calidad, de mejora continua, con cultura estadística básica y los puntos que hemos mencionado anteriormente. El nivel B, pues ya empieza a ser un nivel más de supervisor, el nivel C es un nivel más de jefatura y ya los niveles de arriba de C, el nivel D y demás, pues son para niveles ya de jefatura hacia arriba. Pero el punto y el objetivo de enseñarles este cronograma es la intensidad con la que un programa de capacitación debería de existir en las empresas para que se dé la cultura de mejora continua. No es un tema de dar un curso una vez al año. Si mi empresa tiene 100, 200, 300, tiene 2000 personas, pues cada cuantos están dando estos cursos de dos, tres, cinco días que valgan la pena para que todo el personal sean buenos solucionadores o bueno, buenos candidatos para estar haciendo mejoras dentro de la empresa y así resolviendo problemas o generando innovación. Digo, esto es nada más, esto no está escrito en piedra, lo que estamos viendo, pero en esencia nos da una idea de la intensidad que implica ser una empresa ya de clase mundial en materia de mejoramiento continuo. Entonces, finalmente, unas reflexiones y recomendaciones. Uno, es un error asociar mejoras solamente a proyectos enfocados en la rutina diaria de los procesos. O sea, mejora no es nada más aquellos proyectos que me van a ahorrar dinero o que son derivados de la planeación estratégica, proyectos que se tienen que hacer para seguir en el negocio. No, la mejora tiene que ver con áreas de oportunidad que se dan todos los días en las empresas. Entonces, yo tengo que tener personas capaces. Las áreas de oportunidad ocurren en las tres fases, tanto de creación, estabilidad y cambio. Entonces, tenemos que tener personal capacitado, capacidad de documentación y capacidad de reconocimiento. Cada fase debe tener responsables claros de gestión de la actividad, es decir, quién gestiona proyectos y quién gestiona procesos. Los proyectos de mejora diaria están basados en desviaciones sobre el estándar. Los proyectos de mejora que son de creación, normalmente de nuevos productos o de automatizaciones, son proyectos mucho más complejos. Normalmente tienen inclusive presupuesto adicional. El sistema de mejora debe cubrir y considerar todas las mejoras generadas en una organización. Y si el área de mejora tiene que ver por toda la empresa, entonces creo que el programa de capacitación para toda la empresa suena como un reto muy interesante. Todos somos responsables de generar mejoras para agregar valor a nuestro trabajo y vida. En la medida en la que todos hacemos estas mejoras, la suma de todos los beneficios que se generan de las mejoras pequeñas, medianas o grandes, en diferentes estadios, creación, estabilización y cambio, en proyectos grandotes transformacionales, en proyectos enfocados, en proyectos normativos o en proyectos de la rutina diaria, se genera valor. El tema es que no podemos seguir pensando que solo te voy a capacitar para que estés en un proyecto. Entonces, si esa es la pregunta de qué debo saber para hacer mejoras, pues yo estaría contestando, depende de la metodología, esa es la capacitación que tienes que tener. Y lo que hoy quisiéramos dejarles a ustedes en estas reflexiones es que tenemos que formar a personas en las bases del conocimiento, de estadística, de solución de problemas, de innovación, porque los modelos nacen de los mismos enfoques y de los macromodelos. Es decir, si lo analizan, pues PDCA y DMAIC y 8 pasos es lo mismo, es el método de solución de problemas. Entonces, ¿para qué usas pasos si ni siquiera entiendes que ese análisis causa raíz? Entonces, nuestro comentario va a que tenemos que desarrollar esa cultura en las personas y ya conforme se van creando nuevos modelos a lo largo del tiempo o los requerimientos que dé el mercado, toda la empresa va a poder jalar parejo hacia esos nuevos modelos y hacia esos nuevos retos en la organización. ¡Gracias!